Porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Y no puede decir que lo editaron, que es inteligencia artificial porque era una conferencia de prensa. No puede decir que pusieron palabras en su boca, señores. Amigos, lo que ustedes escucharon lo dijo, palabra por palabra, Enrique Guzmán. Un señor que además de ser una celebridad es señalado por su propia nieta como haberle hecho tocamientos indebidos. Ese señor, señalado por eso, es ahora quien dice, felizmente, burlonamente, lo que acaban de escuchar. Ni siquiera lo quiero replicar. El punto es que Mayela Laguna dice, basta. Y saben una cosa, ella dice que el video existe, pero que hay más que el video. Además del video, hay algo todavía más grave y que solamente, y nada más que la autoridad, lo va a ver y va a determinarlo. Enrique Guzmán, la verdad siempre viene.